En vísperas de las fiestas patrias, los hijos de Inés Gómez Montt, Bosco, Diego, Bruno y Javier eligieron los disfraces más divertidos para conmemorar 108 años de la independencia de México, en la ceremonia que se celebró en su colegio. Los trillizos de 6 años quisieron salir de los disfraces tradicionales, y prefirieron unos mucho más originales y que por supuesto, son muy representativos pero de la cocina mexicana. Los pequeños se vistieron de jitomate, chile, maíz y aguacate. La ex conductora de televisión no pudo resistir, y compartió algunas imágenes del festival del colegio de los niños, quienes al igual que sus compañeros tenían un atuendo muy mexicano, listos para gritar viva México o ellos quisieron ir de comida típica mexicana. Chile, aguacate, jitomate, elote. Y mi hermosa Adelita escribió muy orgullosa de sus niños. La pequeña Inesita fue la única que sí optó por el tradicional traje de Adelita, un personaje indispensable en estas celebraciones, y aunque en esta foto se encontraban casi todas las pulgas de Inés, nos morimos de ganas de ver a con accesorio alusivo el 15 de septiembre. Más noticias en MSN y así se veía Inés Gómez Montenegro.